Muy buenas, llevo unos días probando la cámara de acción Apeman Trawo. Es la más alta de gama de la marca y podemos adquirirla por unos 129 euros. Tiene una lente con 7 capas de vidrio, película de protección UV, filtro de infrarrojos, ángulo de visión hasta 170 grados y una apertura focal de 1,8. En condiciones de poca luz, las imágenes que ofrece no son de buena calidad y presentan ruido. La cámara tiene un diseño atractivo y los acabados son de buena calidad. Está equipada con una batería de 1350 mAh. La duración de la batería es de 90 minutos a 1080p y 50 minutos a 4K aproximadamente. Para poder grabar a 4K con esta cámara he utilizado una tarjeta SanDisk de categoría 10, V30UHS-1 y no he tenido problemas, pero te recomiendo que utilices una V30UHS-3 que son bastante más rápidas. Como podéis ver, la cámara dispone de un conector micro HDMI y un conector micro USB. El conector micro USB te permite utilizar la cámara como webcam a una resolución de 1080p. Para encender la cámara mantenemos pulsado 2 segundos el botón de la izquierda. Con este mismo botón accedemos a los menús. Que serían vídeo, foto, galería y configuración. Con los dos botones de la derecha nos movemos por los menús y la galería. Para confirmar selección con el botón superior derecho. ¡Gracias! 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 Para grabar vídeo o hacer una foto lo hacemos con el botón superior derecho. ¡Gracias! 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 La cámara con la batería incluida solo tiene un peso de 76 gramos. Esta información puede ser muy interesante para los que poseéis un drone. La cámara permite conectarse por wifi al teléfono. Hace falta descargarse la aplicación YouTube Pro de la Play Store. Hace falta descargarse la aplicación YouTube Pro de la Play Store. Hace falta descargarse la aplicación YouTube Pro de la Play Store. Hace falta descargarse la aplicación YouTube Pro de la Play Store. Me fui de visita al Castell de Montbuy y aproveché para hacer pruebas. A 4K probando estabilizador y con sonido real de la cámara. A ver qué tal funciona la foto de la edición. Ahora está en 1080p a 60 segundos. ¿Qué tal funciona la foto de la cámara? Continué realizando pruebas en la playa de Crecet en Tarragona. El sonido de la cámara en el exterior es aceptable teniendo en cuenta que hacía mucho viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como en esta época hace frío para ir a la playa, nos fuimos a probar la cámara a la piscina. A ver qué tal se comportaba grabando bajo el agua. Con unos buenos resultados. La pena es que el agua estaba un poco turbia. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ha sido todo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta luego!